Mi parte femenina, como suele decirse, está bastante más desarrollada, más de lo que normalmente se podría pensar para una persona, para un hombre, digamos. Y eso me halaga muchísimo porque creo que una de las maravillas que tiene la mujer, y aquí me voy a permitir hacer un discurso que quizás no sea muy ortodoxo, es que la posibilidad que tiene la mujer de quebrarse, de romperse, de llorar, de enternecerse, es una cosa que nos está negada usualmente, culturalmente, a los hombres. Entonces, eso es muy duro. Los roles masculinos son terribles. El rol masculino te obliga a ser exitoso, a ser proveedor también. Es una cosa de la que poco se habla. Los roles masculinos también tienen sus costos. Pero volviendo al rol femenino, esta, dijéramos, esa representación masculina de que el hombre no puede llorar, el hombre no puede romperse, no puede, dijéramos, vaciarse, es algo que yo trato de permitírmelo. Porque yo creo que uno tiene que, cuando uno siente que se va a romper, tiene que romperse. Y cuando uno tiene que llorar, llora. A mí me pasa, por ejemplo, que yo he dejado de leer, pues sí, en público. Ya no lo hago desde hace muchos años. Justamente por eso, porque empiezo a leer mis poemas y siento que me voy a romper. Entonces, no, no lo hago. No, 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 no. Gracias.